Buenas a todos, guapísimos, la verdad, la verdad es que fuera bellita, pero bueno, aquí estamos de nuevo con la tercera parte de The Plastic Zone, bueno, escuchar la música de fondo, no, es que estoy muy emocionado por esto, pero, si estoy asismado, seré asismado, porque bueno, estamos trayendo la continuación del juego, la verdad es que ya no creo que estamos continuando, pero es un amigo, como si van a ser una saga de algo, terminará por lo menos, y la verdad, yo no sé, no, o sea, no quiero dejar con la gente que vea esto en la posteridad, a medios, sería como que, uy, horrible yo creo, como de bañar y la verdad, yo también quiero estar teniendo un juego, es que vamos a bunkers en la examinarlaón фотограф chegar a una lengua y la verdad, yo mismo creo que vamos a encuentro con el juego, la verdad, yo no creo que va a tenerlo, la verdad, yo creo, water, pero que pasa hoy en el video y luego en la pandemia voy a disfrutar de natal, y luego una города y luego está un buffer con la parte superior de acá, y luego 41 según entonces se convirtió 49% de eso, entonces yo no quiero jugar es una granja, y otra vez por el equipo de darme un espacio allí, o sea no es como que haya mucho los artistas ¿no? pero desde el punto de vista todo ya no es como el efecto, el men con la coseta gracias a dios no hay captura de video imaginas donde hay captura de video ay dios que amo, me la meto en mis teatitas no ya pero hablando de señas vamos a hacer la transmisión durante el menú no sabía quiero ver cuantos vamos a hacer el juego el estilo lo haría mas tarde pero la verdad es que no me conviene hacer mas tarde no de lo que piensan estoy cambiando ah ya no te digo chiste ah ya no te digo chiste ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfecto, perfecto. No me preocupé. ¿En qué nos habíamos quedado? A ver, vamos a recopilar rápido. Creo que era empezando el día 2. Acabamos de almorzar con la encargada de esta mamada que tenía creo que 25 años y nos dijeron que éramos poquito más jóvenes que ella. Pero también nos dijeron que éramos mayores de edad. O sea, todos los personajes son mayores de edad. Hasta la enana. Aunque se ve rara la enana. O sea, se ve al chile, al chile. Es como una... Se parece demasiado a estia de... Estripando la historia. Pero en una versión muy infantil. Y la verdad, yo no la veo como una... Posible personaje para la brota de esta obra. Por cómo es. Por otro lado, de las otras, la castrosa la verdad no me está gustando. Al chile. A lo mejor a algunos les gusten. Yo, la verdad, seré sincero. Sí, soy masoquista. Pero no me gusta ese tipo de masoquista. Por otro lado. Posita medio raro, pero... Nosotros comenzamos bien la partida. Uy, no sé si se escuchó. Me acomodé el tabi. De la nariz. Listo, vamos a comenzar. Comprendido. Claro, claro jefa. En... En qué? Sí, mi chico, eso carajo. No me estás a ver si se escucha. O sin. Oye, sube. Tiene tu nueva vida. Pionero. Recordemos que es una historia de pioneros. O sea, que está medio raro eso. Y veo. No sé. No me encontraste lo chido, amigo. Si me recomendas esta wea, pero... Comprendo. Somos pioneros. Y de ese lo mejor posible para tener una vida feliz. Sí. A ver, a ver si puedo. O lo voy a hacer como si no me mandara el screener. Ah, carajo. A ver, escape. Opciones. Mira, ya se ve. Ya se ve esto. Guardar. Por ver. Ya se ve, ya se ve. Ya se ve el mouse. Ah, era lo que tenía. Como que... Ah. Ah, ya. Claramente. Lo digo en serio. Un pionero tiene muchos deberes. Se otorga las responsabilidades. Y participa en el trabajo social. Ayudar a los jóvenes. Y estudiar. Estudiar. Y estudiar más. Eso suena como... El trabajo de un universitario, ¿no? Pero en pionero. O sea... Está rara. La wea está... Está rara. De por sí la historia está rara. Y el joven... De la historia te dice que esta wea está rara. Estamos aquí. Como una gran familia. La familia es primero. Claro que sí. Claro que sí. Estamos como una gran familia. O sea... Y formarás parte de ella. Sí, sí, sí. Sí. Ah. Me haría una tarjita de miembro del partido. Y así me... Si así me pudiera salvar de escucharle estas tonterías. ¡Ya te! Ya, 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 ya. O sea... No sé por qué sigue todavía con su modo negativo este vato. No pienso que se haya calmado después de la siestecita. Pero... No habéis terminado tu plazo aquí. Poder más estos captivos recuerdos de nuestro campamento. Recuerdos que perduraran para todas. ¿Cuándo terminaré este plazo? ¿Por qué me sigues sin preguntas? Parecía que no iba a conseguir información de ella. Una pena. Ese mundo resulta tan simpático, pero nunca se molestó en presentarse así mismo. Tal vez ahora me tomo las cosas más a la ligera que ella. Parece que tenemos algún tipo de silencioso tréguese sobre ella. Ya que ella no trata de herirme. Pero me está prohibido hacer preguntas. Pues mamadas. No, no digas mamadas, Mary Jane. Por supuesto, esta situación no es cómoda, pero... ¿Qué puedo hacer con ella? Es tu mayor, ¿sabes? O sea... Recordemos que es como 5 o 3 años mayor que tú. No digas mamadas. No digas mamadas. Una mala paz es mejor que una buena dispa. Las cosas más importantes para ti ahora es hacer lo mejor posible durante el tiempo que pasa. Lo haré lo mejor que pueda. Oíte, oíte. Sinceramente estaba bastante cansado de esta conversación. Sería bueno saber dónde está ese aquí. Pero... Llegamos a la plaza. Los primeros ya estaban formados. Ok. Y aún hay alguien que no esté aquí. Aquí están todos. Mira a sus valientes tropas. Muy bien. Qué bien, qué bien, qué maldito. Ah, mira. Qué perro aparecen nuestros protagonistas. Pero... Esta es una cara conocida. Esta. Esta de aquí. Esta es nueva, ¿no? Esta es nueva. Esta cara es nueva. Aquí está nuestra cadete número 1. Nuestra amiga de bromas. La O.C. Así le voy a probar. La O.C. Pobrecito este vato. Este vato es la ejemplificación clara de lo que aquí sería un güey moreno chaparro. No sé si me explico. O sea, no tampoco como que esté güero, ¿no? Pero me van a ver, me van a decir, ah, este es el güey negro, ¿no? Pero, pero, en contexto latinoamericano. El típico vato que dice, vamos por las nenas, ¿verdad? O el típico vato también que aparece en los ánimes. Que es comúnmente amigo del protagonista, pero no aparece en muchos episodios. Ese vato, para mí, este es este. Pero ejemplifica la perfección. La morra tímida. Y ya. Como decía, esta no recuerdo haberla visto antes. Por ahorita solo sé que esta está en modo nerviosa. Esta está en su modo normal. Esta en modo cadete. Esta está de XD. Y esta está en modo sonido. Sí, 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 sí son rojadas, güeyes. Ok, avancemos al historial. Una que está más allá, me está diciendo. Estaba, electrónico. Estamos allá, le dio la silva y el cliente de la formación. Lana, o sea. Ah, nosotros esta sí la habíamos visto, ¿no? Lana, o la risa. Tronic. los que conocí estaban aquí recórdenme, te habló sobre una competición y pesadillas voy a recordar que él tenía nada más una cuestión extraña continuaba a mi creador con los cero digital face of space o incluso probablemente algún líder local seguido a despierta otra vez salvia me retornó a la realidad probablemente ya aparecía cerca voy a recoger ese plan, aparece ese vato ¿el plan? ¿el plan que no te voy a olvidar? ¡perfecto! ¡ah, este vato! sí, sí, sí ese plan, ese plan, yo no lo he olvidado está a la perfección voy a olvidar el plan voy a olvidar el poco plan la neta la neta del planeta ¡ah, cierto! antes de continuar le voy a comentar a mis amigos que estoy en stream para que se pasen a dar la vuelta y compartir stream aquí, luego lo que pasa es los verificios ¿verdad? ¡Gracias! Y vuelvo a abrir los controles Y continuemos con el stream A huevo, a huevo Ella miró a Samy ¿La habéis entendido? Sí Como que sí O sea, como ustedes son best of friends, ¿no? La jefa Y esta parece como si fuera la Es como si fuera la directora La Jefa del grupo, ¿no? O como la... ¿cómo se dice? La... El consejo estudiantil Y la jefa del grupo, sí Sabe, me dejo un pedazo de papel Es una lista, hay cuatro lugares a marcar Con visitas Hazlas todas tuyas hoy No sé qué piensas Síguete en un club Hay unos cuantos clubs en el edificio de clubs Y un club de música en un edificio parque Ok Yo creo que a partir de ahí es donde nos van a dar nuestras decisiones Así que... Pues tenemos que darle No vamos a conocer los juegos A ver... ¿Hacia qué? ¿Nos vamos a terminar bien? Vamos a visitar la primera y finalmente Vamos a visitar la segunda ¿Cuántas listas? Sí O si no La lista pareció una buena oportunidad para buscar algo por ahí fuera Ya que tendría que ir a lugares a los que no he estado antes Pues vamos Pues venga Comencemos ahora mismo Pero cuando te preocupes Te traeré más allá La lista es más allá Con nosotros ¿Estás alejando de mí rápidamente? Sí Sí ¿Estás alejando de mí? ¿Estás alejando de mí? Sí O sea Si Venga Oigan chicos, me acaban de confirmar que el volumen está muy bajo, está muy bajo. Por fuego, vuelvo rápido. No, no, no. Ah, cabrón Aguanten, aguanten, aguanten Acá vamos a tener un problema Un problema técnico Diminuto Como pueden ver Nos acabamos de buggear Aún nos buggear muy gacho Ok, vamos a hacer un pequeño ajuste Déjenme hago algo así Eso, 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 eso Déjenme, voy aquí a ajustes Me acaban de confirmar que no pueden Hablar a menos de que estén suscritos Y eso no lo, según yo dije No mamis, pero cómo no, o sea O sea, no, no estaba previsto Que fuera así A ver, administrar los ajustes de moderación Según yo cualquiera puede hablar Sí, a la verga Cualquiera, cualquiera Me va a revergar Me va a revergar Pero dice que tienen que estar suscritos Y dije Ah, qué pedo Entonces, a ver Modelación Déjenme checar Porque eso se me hizo raro Que me acaban de decir Oh, aquí estamos Pasellidores Chihuahua desactivado Ya pueden hablar todos A la verga Todos, todos Hablen Hablen, hablen, hablen Listo Listo, listo, listo Según yo ya Aquí está el ajuste Ya deberían de poder hablar Deberían de poder comentar Aquí A ver, a ver si pueden Si pueden, si pueden Déjenme ver Déjenme ver A ver si ya pueden A ver si ya pueden Adelante, adelante Probando, probando Probando 5, 5, 5, 5 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 A ver, a ver, a ver Sabrón, esto está en rojo Esto está en rojo ¿Qué pedo? Se supone que debería Estar en verde No de guapo Guapos Hermosos Anónimos Déjenme abrir el juego Se supone que ya Uy A ver Paz, paz Déjenme ver Si puedo checar Algo Uy Se acaba de trabar El juego Ah, amigo Amigos Acabamos de tener un problema Se buggeó el juego Se buggeó el juego Y feo Miren, nada más Se me acaba de volver Como si lo abriera de nuevo Esperen Esperen ¿Si vieron? ¿Si vieron? ¿Si vieron? ¿O que lo puedo mover un momento? Pero ya no puedo hacer más Carajo Le voy a dar click Es algo horrible Es algo horrible Es un rotundo fracaso Esta situación Listo Se acaba de cerrar Me voy a adelantar La parte que ya habíamos jugado Y regresamos a la normalidad Se supone Se supone Que regresamos a la normalidad Oliwis, Oliwis Mucho gusto Bienvenido al canal De Cava Carlos Valderas ¿Covates Carva? Digo A ver, a ver Si se puede Si se puede Esperemos Me acaban de comentar Que hay diferentes rutas Y dependiendo de hacia donde vayas Es hacia Con qué personaje Te vas a quedar Espero no salga nada malo Es nada más lo único Espero Lo malo Que no pudimos guardar Después del bugueo Que tuvimos No guardamos nada Mira otra vez Está esta o A ver Opciones Volver Guardar partida Y a dos Cargar partida Le doy otra vez en escape Opciones Volver Escape Opciones Se supone Que nos debería De volver a poner El de este Si le damos En ventana A Chihuahua A ver A ver A ver Esto es malo Porque estoy a ciegas Porque parece Como si no tuviera Mouse A ver A ver Ventana Ahí está Ahí está Ventana Ah wey O carna Esto es mejor Porque ya mira Pantalla completa Ah cabrón Otra vez Ja ja A ver Escape Opciones Ventana Otra vez Ventana Está horrible Está horrible Ja 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 Está horrible Eh Bueno Volver Vamos a continuar La historia Vamos a adelantar Todo lo que ya llevábamos Como comenté Y nos vamos a adelantar Hasta la parte De los que habían dicho De los clubs Y la Y la Uy si fue mucho diálogo No Mucho texto Ja 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 Escape A ver No aguanto No aguanto Estar sin mi Opciones Mods y escenarios Y usuarios O sea que le podemos quitar el filtro Pero pues obviamente no se lo queremos quitar A ver Aquí es donde nos hayamos quedado Le vamos a dar en guardar ¿Cómo? ¿Qué pedo si vieron? Guardar Guardar partida Ah Sí Pero 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 Bibidibabibidu Porque no sé cómo le doy así A ver Según yo le recorro Le bajo A ver A ver A ver No sé si vieron Si vieron Si vieron Como si hubiera podido lograrlo Otra vez Otra vez No manches No No nos estamos pudiendo avanzar nada en la historia Pero pues como dije El stream va a durar una hora y media Así que no hay que preocuparnos Esto se puede solucionar rápido ¿Tener una hora de juego? ¿Cómo de que no? Mi jefe Siempre 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 me decía Ante la duda Digo Ya lo sé Está medio el bug Está horrible O sea ¿Qué pedo? No 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 Oye Mouse Si sirves Porque Esto está horrible A ver Se supone que ya le había dado Que sí No Que le quería dar así Pero no puedo Porque no sé ¿Y el mouse Si trae pila? Sí Si trae pila el mouse Entonces Aquí Que no se me quiere mostrar A él Oh No 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 A ver Otra vez Vamos de nuevo Seleccionamos la primera Guardar partida ¿Estás seguro? Sí 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 Dije sí O sea ¿Cómo ¿Cómo me explico Que le quiero dar sí? No manches Voy a tener que volver A cerrar el juego Y volverlo a aprender Oye Oye Bro Que me recomiendas El juego ¿Qué te había pasado Antes de esto? Porque yo La verdad Ya Puedo decir Ahorita mismo Estoy enojado Paz Paz Empezar a gritar No a lo loco Paz Paz Y cierro el stream No 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 me deja No me deja Mami No me deja Ay A ver Miren Que se puede solucionar ¿No? O sea Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes A ver Vamos a dar Así como Y nunca Llegamos Al Sí Oh No No Otra vez Está horrible A ver Vamos a empezar Primero con Opciones ¿Saben qué? Hoy vamos a jugar Así Ya Tienes dos Solicitudes nuevas Oh Ok ¿Al rato la checo? Ya Mejor juguemos así Porque no Si le doy así De pantalla completa No me quiere No me quiere dejar No me quiere dejar Está horrible Puro bug Todo el rato Ok Continuemos Buena suerte Y me dejaron rápidamente ¿En dónde nos quedamos? Sí Me perdí el desayuno Ahora me perderé la comida también Por baboso ¿No? O sea Por baboso El vato Antes que nada Voy a recopilar Para los que acaban de llegar Es un güey Que dormía Con llegar A un lugar extraño Y llegó a ese lugar De repente Un día que se quedó dormido En el autobús Y pues a la verga ¿No? O sea Medio XD El asunto De la historia Eso no puede ser bueno Quizás Me las apaño a tiempo La comida empieza a la una Del mediodía Por lo que si voy allí A llegar Podría llegar A perderme Algún lugar De la lista Vale Este me ha sido pronto Para ir a la cantina De todas maneras Oh Vamos a conocer Los clubs Yo creo Pues primero Hay que conocer Los clubs Porque mira Aquí dice Oh Como que es para ir Los desbloqueando ¿No? Pero yo digo que sí Primero hay que Conocer los clubs Porque mira No sé si Conocer los clubs Luego ve al club De música Luego ve a la enfermería Y biblioteca Es como que Me quiere adelantar ¿No? Porque si me adelanto La historia Es como que O sea Vamos a hacer un desvergue ¿Verdad? No Ya te vi Carnal Tú estás preparado Para el desmadre No, 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 no No es lo que queremos hacer Vamos a los clubs Vamos a los clubs A conocer los clubs Fui al edificio de clubs Sí, sí, sí A decir la verdad Nunca me gustaban Las actividades curriculares Oh, chingada madre No te gusta nada O sea Primero el vato Es que Yo era popular Y me sales con estas mamadas No, no Mamada de pito Mamada de pito O sea Sí, sí, sí Si te gusta o no A mí me vale Me vale verga Me vale verga Disfruta Ya llegaste ahí Ya disfruta O sea No pareces de la nada En un mundo extraño ¿Qué es lo primero que haces? Con desalpánico Muy bien dicho Muy bien dicho Con desalpánico Sí, sí, sí Sí, sí, sí Claro, claro Sí, sí, sí Obvio Cómo no En la escuela Habitualmente Encontraba excusas Para saltarme las clases extra En la universidad No tuve interés En participar En el consejo escolar Ya participa No estaba interesado En el boxeo Ya participa Por lo que vine Tan solamente Para marcar La casilla De la lista No había nadie Encontré a mí mismo En una especie De refugio De entusiastas En robótica juvenil Había cables Y circuitos Impresos Por todas partes Chip Y encima de la mesa Orgullosamente Ergido Un oscilógrafo Escuché voces En otra habitación Y entonces Dos pioneros Aparecieron Ah, mira Estos güeyes Uno era Electronic Y el otro No lo conocía Ah, pero Yo digo que Este se llama Fred ¿Se llama Fred? Sí es Así es Aquí estaba Fred Antes de conocer A Shaggy A Scooby Y a toda la pandilla Fred Era un ruso Infiltrado Por eso parecía Un inútil Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es Fred 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 ¿Qué huele, Fred? Hola, Semyon Estamos esperando Oh, cabrón ¿Me estaban esperando? Parece que Lo sepa Sobre todos ¿Cómo es que Me estaban esperando? A ver, a ver Sí, sí, sí ¿Cómo que me estaban esperando? Sí, 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 sí ¿Cómo que me estaban esperando? No, no, no Quiero una justificación ¿Cómo que me estaban esperando? ¿Cómo que me estaban esperando? No digas Maldas, Mirigin Bueno ¿Por qué has venido A inscribirte A nuestro club De ciber Genética ¿No es así? No No me dejó Responderle Y este es Shurik Él es el responsable De aquí Asumo Que solo son Vosotros dos En el club Bueno ¿Se puede decir Que ahora somos tres? Shurik se me acercó Y me ofreció la mano Con confianza Como te digo Lo primero quiero conocer Los demás clubs Bro Please Can you don't take me? Bienvenido al club Uy, batería baja Bienvenido al club Así Ahora te mostraré Todo Oh rayos Ahora como le digo Que no quiero estar En su club Es que güey Es el clásico club Donde hay puro vato O la clásica carrera ¿No? Como si te metieras A Automotriz No es por ser mamón Pero siento que Ahí en esa carrera Solo hay como dos mujeres Por salón ¿No? A ver Muchachos Yo solo quería decir Que siempre damos La bienvenida A los nuevos miembros Ah, muchachos Lo dijo De una forma Que de repente Se vino La unión soviética Ah, cabrón Es asombroso Incluso recordé Las palabras En el primer grado Tenía un cuaderno Con el texto En la parte posterior Ah, no Solamente Quiero dejar Firmada Mi lista Sí Primero te inscribes Al club Luego te firmamos La lista El sol Hijo de Estaba a punto De empezar Un largo y aburrido Argumento Pero antes Escuché Alguien entrar Miré atrás Y vi a Silvia Ah, sé Mío Espero que no te estés No te estén Dando ningún problema La neta Silvia Están Estrechidos ojos Mirando al futuro Lo de la industria De la robótica De la madre patria Futuro de la robótica Hoy 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 Primero Dice que Llegamos en un camión Súper de lujo Y ahora estamos En el futuro De la robótica Donde en el fondo Hay aeroplanos Del siglo XIX Obviamente No lo sé Rick Con los cuestos Dos Pueden darte Algunos problemas Bueno, ya sabes En realidad Solo necesitaba Tener firmada La lista De si tomar Ventaja De esa situación No hay problema Lámela Se había cogido El papel Y se aproximó El churik Fírmalo Shrek Espera Aún no hemos hecho Hazlo Fírmalo Ahora Gracias 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 A veces Castrabas Pero hoy Hoy me salvaste Un besote Un besote Ella le hizo Tal mirada Intimidatoria A churik Que le quitó Cualquier posible Escusa Ah cabrón Si se parece A Fred Yo recuerdo Que en Escubido Fred Era un genio De la robótica En Escubido Original No No era original Sino el que salió Un tiempo Este cabrón Sabía de autos Y la chingada Y decía No manches Y aparte de todo Le sabía Los deportes Hoy Tessa Hoy Tessa Le sabía Los deportes Hasta Te la Crees No 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 Nadie puede ser Guapo Uno en los deportes Y saber De robótica No No Bueno Conocí a un tipo Que sí Pero no era guapo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La naturaleza no lo debe permitir. Claro que no, claro que no. Por eso el vato no sabía tener relaciones sociales. ¡A huevo! Sí, chinga su madre. Sí, 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 sí. Mejor no hablemos. No, ya vi que van a poner en el chat futuro. Y tenía más amigos que tú. Y yo pues ahí no voy a poder responder, ¿no? Que voy a decir, mira, ahorita tengo amigos. Ahorita. Ok, nos salvo. Vamos al club de música. El club de música es un edificio de una planta. Es ubicado a cierta distancia de los otros edificios del campamento. Abre la puerta y entré sin lugar. A que hayan suficientes instrumentos para una orquesta entera. Las baterías, las guitarras e incluso el piano. ¡Oh, hijo, mano! ¡Hasta un piano! Y luego estuve mirando con detalle durante un rato cada instrumento, tratando de suponer de qué época eran. Ay. Pero repentinamente escuché un ruido de algo arrastrándose debajo del piano. ¡Qué vergas! ¡No, no, no! ¡Nos van a banear! ¡No, espere! ¡Nos van a banear! ¡Eh, no mami! Una muchacha parecía, estaba buscando una cosa. ¡Rápido, rápido! ¡Texto, texto! ¡Nos van a banear! Ella permanecía en sus cuatro extremidades con una sugerente posi-suposición. ¡Discúlpame! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¡Se pegó! ¡Au! ¡Qué pedo, eh! ¡Es que esto suena en mi hijo! ¿Cómo era? A ver. ¿Vamos a intentar invitarla? No, no. Son horrible, son horrible. Luego lo hago bien. Pero, ¡qué pedo! O sea, al inicio, cuando vi a Hatsune Miku en la portada, dije, es mami, es mami, ¿no? Es mami, pero es protagonista del juego. ¿Cómo se llama? Lo siento, ¿te has usado? ¿No está? Oh, tienes una lista, eres nuevo por aquí. Ah, sí. Mi nombre es Miku. ¿Eh? Los traductores no le tuvieron miedo al éxito. La verdad. Los traductores no le tuvieron miedo al éxito. Dijeron, a la verga, a la verga. Me vale, me vale. Es Miku. Es Hatsune Miku. No, de verdad, lo digo en serio. Nadie me cree. Es mi nombre de verdad. Mi madre es japonesa. Mi padre lo conoció cuando estaba construyendo. Bueno, no era él quien estaba construyendo. Era él, es un ingeniero. Él estaba trabajando en una planta energética nuclear o una presa, un puente, lo que sea. Habla tan rápido que se comía la mitad de las palabras que trataba de pronunciar. No, 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 no. No. También se mio. No digas, mamá. Las piensas más que lo que piensan pedo en salir del... Genial. ¿Quieres unirte a nuestro club? Ahora solamente estoy yo aquí, pero contigo seremos dos. ¿Sabes tocar algo? Fue cuando me volví antisocial, compré una guitarra y aprendí algunos acordes. Pero luego lo olvidé. Con todo lo que dejó por requerir, más de un par de horas para aprenderlo. Ya sabes, realmente no tenía planeado nada de hacer eso. Oh, vale, te enseñaré. Tal vez una trompeta, por ejemplo. ¿Qué tal un violín? Los conozco todos, sinceramente. Oye. Eso está genial, ¿no? El club de música, pero pues la neta no te conozco. Si te escojo a ti sería obviamente... Por... Algo. Muy estúpido. Demasiado otaku, para ser sincero. Así que no, gracias. No tenía ningún sentido discutir con una muchacha de orquesta, ya que me esperaba otro torrente de palabras para acribillarme. Hey, me lo pensaré. ¿Puedes firmarme por ahora? Sí, sí, claro, dámelo. Acuérdate de venir. A mí me encanta. ¿Me cantaré alguna canción folclórica con esa? Ah, cántame una penic. No sé, el de... Oshigeteo, oshigeteo. Yo no, chinaki no. Ese, ese. Sí, 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 sí. Ese, ese. Cántamelo, cántamelo. Please, please, please. Algo más contemporáneo. Claro. Gracias. Ahora me tengo que ir. Ah, se... Mamón, el semeón. O sea, deberías ser más honesto contigo mismo. Al chile. Dile, dile. Si fuera tú, diría al chile. No me voy a unir. No me voy a unir al chile. Te seré sincero. Ni me quiero. Ni tengo ganas. Adiós. De acuerdo. Bien, en cualquier momento. Ahora... ¿Y qué son estas expresiones, bro? No mames, bro. El final de su enunciado se quedó dentro. Puede que sea agradable dejarse caer con la guitarra por la noche, pero en tal compañía. Me giré para irme y me encontré cara a cara con Alisa. Y me miró sospechosamente. ¿Por qué viniste a la lista firmada? Sí. Entonces, muévete. Alisa se fue dentro y me di presa por irme del lugar. ¿Qué? Una escenaria muy WTF. Ah, ya no me puedo ir a la cocina. Es como que ya estoy siguiendo parte de la historia. Ahora vamos a la enfermería. Pregunto quién estará en la enfermería. ¿Qué sentido tiene visitas en la enfermería? Mi salud estaba bien. La aire fresco aquí claramente me hizo algo bueno. Pues se sentí mejor de lo habitual. Pero tenía que visitarla. Entré. ¿Quién estará en la enfermería? Nadie. Una enfermera común como mi doctor de cabecera. ¡Mamón! ¡No! ¿Dónde le quieres ver lo de una mujer común? De todos los personajes que han salido es el que mejor está dibujado. Y le ponemos a K-Sexy de fondo. ¡No! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué mierda estoy jugando? ¡No! ¡No mames! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Por favor! Obviamente, ella era una enfermera. ¡No! ¡Oh! Obviamente, ¿no? O sea... ¿Qué más puede ser? Me miró atenta y calorodamente mientras continuaba escribiendo alguna cosa. Bueno, hola, pionero. ¡Ja, ja, ja! Le voy a decir un tono sexy. Le voy a dar un tono sexy. ¡Ya estamos aquí! ¿Ya qué puedo hacer? Dejo a la enfermera sin ser distraída de su trabajo. Buenas tardes, señora. Tengo algo. Siéntate. Por favor. ¡Ja, ja, ja! Mira alrededor de la habitación. En la camilla. Me senté. ¡Desnúdate! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vergas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ella decía todo con una voz normal y corriente. ¡No, sí, claro! Una voz normal y corriente. ¿Para qué? Para la inspección. Para esculturarte. Y otras comprobaciones varias. Ya sabes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, por cierto. Mi nombre es... Doleta. No sé si tu mano está en serio No, no, no Ya, ya, ya Colmo el vaso O sea Qué verga estoy jugando Ya es en serio Qué verga lo estoy jugando Aquí estás esperando Esnúdate Desnúdate Yo te lo soy Yo te lo soy Pero si ni tengo problemas de salud Tengo esto Con cuidado Le di el papel Más tarde Más tarde Cogió la copia de su cuello Y pareció que tenía que seccionarme Con él Pero entonces Alguien me mueve a la puerta La enfermera respondió A regañadientes En un instante La puerta se abrió Y Electronic entró Hola Yo me he caído Durante el partido de fútbol Es una tontería Por supuesto Me encuentro bien Pero Olga Dimitri A ver Mora es un bien grande En su Dudo mucho Que eso pudiera ser Una herida de fútbol Siéntate Le echaré un vistazo Le dijo a él Y tú pásame tu lista La enfermera la firmó rápidamente Y continúa Si algo te duele Ven inmediatamente Y un héroe Decide responder Salir Ay güey La enfermera es claramente algo Sí Claramente algo No digas Idioteses bro Please O sea Es demasiado obvio O sea No solo demasiado obvio Súper obvio Pero a ver Viendo ya el mapa De aquí Que es algo ridículo Yo recuerdo Que cuando iniciamos El juego Llegamos aquí Parada de autobús Y nos perdimos Por lo que significa Que el vato Se fue todo derecho Y llegó hasta la playa El baboso Biblioteca En realidad me encanta leer Pero pasar mis días En una biblioteca Bajo las actuales circunstancias Está bien lejos De mi alcance Mejor Que me dé prisa Con esta lista Es obvio Quién va a estar aquí ¿No? Es obvio Quién va a estar aquí La de las colitas La tímida Ella es calladita Pero con poquitos Se le quita Bad Bunny Baby Cuando se adentro Un recuerdo de mi infancia Energía en mi cabeza Era muy vivo Tengo unos 7 u 8 años Estamos en la biblioteca Con mi madre Mientras ella está mirando Entre los libros Podría necesitar Para mi estudio Yo estoy sentado En la esquina Mirando entre la colección De cómics Entonces no sabía Por qué tenían tantos Y por qué Yo no podía llevarme Algunos conmigo El concepto De propiedad colectiva Era algo que mi mente No podía captar Aún en aquella edad Para los que no saben Propiedad colectiva Es algo Muy manejado En el comunismo En pocas palabras Todo es propiedad De todos Es como una biblioteca Normal Pero la diferencia Que pues aquí Todo es de todos Literalmente En cambio En una biblioteca Es como lo pides prestado Lo tienes que regresar Aún así Y entonces Todo el concepto De propiedad Era confuso Para mi Este recuerdo Parecía incluso Más extraño ahora Mientras permanecía En este campamento Peculiar Donde podrían Habérselas apañado Para hacer El comunismo En tres años La simbología soviética Estaba por todas partes Las estanterías Estaban llenas De literatura Relacionada Por supuesto No planeaba Leer ninguno De estos Llegar a conocer Toda la colección De libros De Karl Marx Era la última Era la última cosa Que pensaría Ser En la tierra Este tipo Es honesto Al Chile Nadie quiere Leer De Karl Marx Pobre cosita Fea Donde estará La bibliotecaria Otra morra Sexy Otra morra Sexy Ah Cabello corto Unas gafas De montura gruesa Un rostro Bastante bonito Estaba roncando Tranquilamente Que no me Atreví a despertar Puedo esperar Si ya no se despierte En media hora Entonces quizás Puedes simplemente Sentarme ahí Porque Cogí un libro De manera aleatoria En la estantería Más cercana Arthus Scrum El mundo Como voluntad Y representación Ok Ok El mundo Como voluntad Y representación Ok Ok Todo huele A comunismo ¿Viste De esas tachas De comunismo? Huele a tener Que compartir Libre albedrío Me cago A ver A ver La abre bruscamente A la mitad Y empieza a leer Ay Y va a tener Que hacer una reflexión Mamalona Con supuestas La vida de un hombre La vida de un hombre Con su eterno cuidado Quien Sufre Se debe observar Como la explicación Y la paráfrasis Del acto De procreación Por ejemplo La absoluta reivindicación De la voluntad De vivir Y es más Es también La razón natural Por la que el hombre Debe morir Y piensa Con ansiedad Sobre este deber Ok Muy filosófico No es esta La evidencia De nuestra existencia Implícita Culpabilidad En cualquier medida Siempre existimos De época en época Pagando como mortalidad Con nuestros nacimientos Nosotros siempre existimos Y alternativamente Portamos todo nuestro júbilo Y melancolía De la vida Ya que ninguno De los dos Puede sucedernos Sin efecto alguno Este es el resultado De nuestra voluntad Para vivir Así en el medio A la muerte La cual a pesar De todas las miserias De la vida Nos mantiene firmes Ante ella Es realmente ilusorio Tan ilusorio Como el impulso Que nos ha traído a ella Ducha atracción Por sí mismo Puede verse positivamente Como las músculos Largas de miradas De dos amantes Son la expresión Más pura De la voluntad De vivir En su afirmación Que dulce Y tierno es Quieren felicidad Y mucho placer Y tienen alegrías Para sí mismos Para otros Para todos Ok Eso está un poco raro Demasiado filosófico Desde un punto de vista En el que puedo chocar Al mismo tiempo Puedo Sentirme identificado Está raro ¿No? ¿No lo creen? O sea Yo lo veo raro Así Como entre Felicidad Y entre choque De ideales Cerré el libro Rápidamente Y lo puse en su lugar ¿Qué hábito más agradable? Llamar a la puerta Debería acostumbrarme a eso Era Elena Oh Hola Sonríe Hola yo Solo quería Retornar Un libro Y ya tenía Lo que el viento se llevó Lo que le vi ayer Oh Zen ya está durmiendo Volveré más tarde Estoy despierto A la verga Se giró Sorosivamente Hacia ella Ella me observó Fijitamente Detrás de su mesa ¿Qué es lo que quería? Necesito que me firmes Aquí Déjalo aquí Rápidamente firmó el papel Y me lo devolvió En esa apariencia Su rostro Que me hacía querer Quedarme Tranquila La verdad Sí Al silen Al silen Sí, 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 sí Ella calladita Ok Las introvertidas Reconexión exitosa Uy Eso estuvo feo Eso estuvo feo Lo tengo que estar Lo tengo que checar Obviamente Lo tengo que checar Eso estuvo feo O sea Como quieran La grabación La van a poder ver Completa Los que van a ir A YouTube Creo Pero así como se vio Uf 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 No ¿Por qué? Escoge la biblioteca Escoge la biblioteca Y se va a sentar En su cabaña Leyendo el libro No parecía tener Un comportamiento modélico Para el pionero perfecto En el que yo aprendí a convertirme Le preguntó Si su responsabilidad Se extendía más allá De los discursos endurecidos A una formación Reguenadoriana E implicarse con mi crecimiento Morial, físico y ideológico ¿Qué tienes? Pues sí, mi lista Puso en su bolsillo Sin mirar Si quiera las firmas Genial Podría haberla firmado Sin ir a ninguna parte Perfecto Así que ¿Conociste a nuestra enfermera? Oh Es por lo primero Que me preguntó Por la enfermera Al chile Tiene sentido Sea por lo primero Que pregunte O sea Tiene muy buen sentido Para mí Así como que ¿Estás bien? ¿Estás bien, bro? ¿Estás bien? Sí Por alguna razón Su pregunta Medio escalofríos Que recorrió en mi espalda ¿En qué club te has inscrito? No lo hice Me lo tengo que pensar primero Qué pena He necesito para Te inscribirte En alguno mañana Por supuesto Claro Ya Pues aquí Ya me tengo que inscribir A uno Fuerzas Es hora de ir a cenar Y era hora Empezaba estar Ambrín Nos dirigimos a la cantina Conorla de Dimitri Miré hacia el cielo Y me percaté De que el sol Ya estaba poniendo Qué rápido ¿Por qué no duró Nada el día? Pues también El vato Se levanta 20 minutos de tarde En el poche Estaban Alisa Y Electrónica Juliana Y Salvia Cuando llegamos Escuché De que estaban hablando No comí llaves Tipache Jamás O recibías Otra más Yo no tenía más Sí Estás escuchando Cosas que No son Lo hizo Lo hizo Lo escuché Todo Si tú no estabas Ahí Y ponen la mano Oye Esto es Esto está hermoso Esta imagen Da para todo un meme Da para todo un meme Le voy a dar Captura de pantalla Esto merece Captura de pantalla A ver si tengo aquí Para captura de pantalla No sé cuál sea ¿Cuál es el nuevo botón? Imprimir pantalla No mames Es que esta imagen Es una ¡Fuera! No, gracias Imprimir pantalla Vamos muchachos Para Así que No era una lesión de fútbol Lo que parecía electrónico Y en la madrugada La enfermera hizo un gran trabajo Y podía ver su ojo morado Ongla Dimitia se aceptó Y preguntó ¿Qué ocurrió? Alisa ¿Qué es que hubo? No hice nada Y cogió los hombros Con la simpatía Y se fue adentro Está bien Es la hora de cenar Entre el último momento No había muchas sillas vacías Al cruzar la cantina Muchas sillas vacías Al lado de Alisa Pero prefiero Pasar hambre Durante una semana O dos A riscar mi cuello Estando cerca de ella También había una cinta vacía Al lado de Juliana Pero no soy muy aficionado A la cocina tradicional China de comer Todo lo que se arrastre Finalmente Una silla vacía Al lado de Mico Parece que Tendré que escoger Mi veneno ¿Qué importa si me siento aquí? Suena horrible Suena horrible Perdón Me senté Mira Hoy toca Al forfón ¿Te gusta? Y pollo No me gusta el pollo Bueno Tampoco es que no me gusta Pero si me pregunto ¿Qué preferiría? Por decir algo No soy muy escrupuloso En fin Esa es la palabra O entiendo Pero los potros Sí sabes No son muy buenos aquí Me gustan los helados Me gustan los helados Me encantan los 48 Copes Son marcas helados Populares A finales de la Unión Soviética O sea Que no estamos en Rusia Estamos en la Unión Soviética Tal vez era Más frío El seno empezaba A ponerse en los nervios Gracias a semejante compañía No soy ese tipo de persona Simplemente No soy alguien Que te está hablando Incluso Empezar a ella Estamos en la misma mesa Después de todo Esa vez Una vez Compré un Y sabes que Luego me encontré Con un tornillo Con el helo Un tornillo De verdad Te lo puedes imaginar O era una torreta No lo sé En realidad Los tornillos son aquellos Que aprietas con un destornillador Y las torres son aquellos Que manejas con una llave ¿Verdad? Si hubiera una competición De comer rápidamente En estos momentos Probablemente estarían En los tres primeros Ahora mismo Y ya me voy Una pechín Hasta la próxima Y ya se apareció Me fui afuera Me senté a la escala Esperando a que la cena Se sentara un poco Simplemente me senté Y observé Cómo se hizo de noche Aquí todas las cosas Están llenas durante el día Críos riendo Y gritando de felicidad Bromeando Y corriendo por ahí Charlando Constantemente Jugando Y también Nadando en la playa Pero después Con la oscuridad Los sonidos Y el día Se transforman en silencio Solamente ahora Con el canto Brillo Pájaro nocturno El campamento Se iba a dormir En cada sombría Puedo ver Fantasmas Espíritus Animales salvajes Un ser humano Sería la última cosa En aparecer Es como se vería Pasada la noche Y ahora Los drogañeros Serían Su rutina Muy estrictamente Durante el día El campamento Era suyo Por la noche Pertenecía más A las fuerzas De la naturaleza Que a los humanos Alguien me tocó Mi hombro Miré atrás Era el electrón Vamos a jugar Cartas Si inventé un juego nuevo Uno muy bueno Bueno como cual Bueno primero tenemos que encontrar las cartas Después ya te lo contigo Pues vamos a buscarlas ¿Cuál es el problema? Simplemente lo que de mi treblas tiene Ella no me las da ¿A qué? Porque fue la última vez Que nosotros Con el enemigo difícil De salida del coche Semion precisamente Quería preguntarte Si hay alguna posibilidad De cualquier De cualquier De las cartas Y el juego de cartas En realidad ¿Para qué propósito? Vamos a inventar Un juego nuevo Nosotros No Este hijo de A ver ¿Qué juego? Hiciendo las cartas Para enseñártelo Sí, sí, sí No me gusta eso Pero sé bien Si está contigo Entonces Está bien Me metí a dar confianza en mí Y no lo creen A ver Para ser sinceros Realmente Nosotros iremos a buscarlas juntos No, no Me queda de otra No quiero ir solo Aún me imagino Gira coger las cartas Sí, no te importa Claro Vamos Sí, dijimos En mi cabaña Práximadamente Medio camino Sarvia paró Buscame Ahí me acabo de acordar Las cartas están En mi cabaña Un buen momento ¿Y dónde está? Está justo por ahí Bajo por el camino Vamos Llegamos a la cabaña Que de hecho Parecía más bien Una caravana Solo espero un minuto aquí Ahora vuelvo Tan solamente Le llevo unos segundos Volvé Aquí están Yo me enseñé Una baraja de cartas Bastante desgastadas Deben ser estas marcas Aparentemente Eso es antideportivo ¿Qué se hizo del juego? Dímelo a mí Es difícil hacer trampa Cuando no sabes las reglas Vamos Vayámonos Mientras volvíamos Intenté decidir Para hallar Alguna nueva respuesta ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Es el campamento Alrededor de una semana Me lleva nada ¿Ya está como toda una experta? Aguántame Estoy Empieza a sonar muy raro Nadie lleva nada Ya veo ¿Y de dónde viniste? Soy del norte Y eso es Un frío norte Me miró Y sonrió Parecía que nadie En este campamento Es propenso a responder Incluso más allá De las inocentes preguntas Intendé Aproximarme Desde otro ángulo ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué quieres decir? Bueno Tus aficiones No Amigo No Por favor Yo dije Que me acompañaras Selvia Lo que dije Pues está mejor ¿No? O sea ¿Por qué voy a ir solo? Cuando de por sí La situación ya era muy incómoda Y ahora ¿Qué quieres sacar plática? Ya Semeón Dios Please Para ya Por favor Para ya No puedo seguir viendo esto No Está horrible Semeón Ya para Por favor Me gusta la naturaleza Qué extraño Bueno Está muy habladora Por alguna razón Naturaleza Ya veo ¿Quieres ser una historiadora De la naturaleza? Ser una historiadora común Siempre estuve interesada En nuestra historia Como nación Eso se gustaría mucho A mí Por supuesto Parecía que entre todos los lugares Allí Estaba para lo único Que no tuviera nada Que esconder Si estuviera atrapada Como yo Y simplemente no estuviera No No Semeón No No Semeón No Please Don't Explain me Please Don't continue Don't continue Please Traté de explicar Esta posibilidad Y ¿Por qué razón Escogiste este campamento? No lo hice Mis padres Consiguieron un cupón De su trabajo Para mí Otro error Bueno Y si pudieras elegir Es agradable estar aquí No creo que escogiera Otro lugar si pudiera Estar aquí es como si Si fueras otra persona No es como yo Yo lo veía ¿Qué quieres decir Cómo ser otra persona? Pues es que solamente Es como si hubieran Muchas posibilidades Puedes aprender mucho Conocer a tanta gente nueva Hay gente tan interesante Ahora ya comenzaba A aparecer Ser nuestra quepa Creo que me la armó Bastante Decidí dejar de hacer Preguntas por ahora Cuando volvimos Olga de misterio Le dijo a Salvia Me acordé De las cartas Que estaban En la tuya No pasa nada Las tenemos Bien, bien Salvia y Olga Se fueron adentro Iba a perseguirlas Pero alguien Me cogió de la mano Salí Su mirada Medio escalofríos Por mi espalda Era un poco Agradable Agradable Masoquista El vato ¿Quieres algo? Pregunté cuidadosamente ¿Vas a jugar A este estúpido juego? Ah, sí ¿Hay algo de malo en ello? Nada Ella comenzó a irse Pero entonces Se volvió Lentamente Para mí Atrás Y giró Su rostro Y sonrió Entonces Juegas a cartas Y poco No me Podía imaginar Que era lo que quería Solo al Durak Y ya está Similar al presidente No, no sé No sé Que vergas Este tipo de juegos No sé, bro No lo sé Yo no juego Como si fuera Un as del póker Bueno, sí Técnicamente Pues entonces No tienes Ni una oportunidad No, pues Si a mí ¿Qué me importa? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Sabes las reglas Pues claro Bueno, entonces Tendrás ventaja No tiene sentido Seguir la conversación Así que Di unos puntos Hacer acuerdo ¿Por qué Estás intentando Todo el rato Esquivo? Si hay algo Que quieras hablar Conmigo Apostemos ¿Qué quieres decir? Eres tonto Las cartas ¿Qué vas a hacer? ¿Sobre qué quieres apostar? ¿Qué ganaré? ¿Es el resultado Más probable? Consentí tranquilo Así que Estás preocupado ¿No? No lo estoy No soy apostar Cuando no estoy seguro De mis probabilidades Y tampoco Eres de los que arriesgan ¿Qué observadora? Estoy impresionado ¿Correcto? Así que yo No lo eres ¿Y ahora qué? Supere agotado Empecé a molestarme Si pierdo Otra vez Pones tonto Encontré a todo el mundo Que tratas de seducirme Ya te lo he dicho Por lo tanto Ahora me estás Sabiendo Diciendo Que tengo que probar Algo que no hice Cuando en realidad Jamás lo hice Así es Como quieres verlo Así es como quieres verlo Mamona Mamona Mija Mamona Un lado era estúpido Estar de acuerdo No conocía las reglas Del juego Y los otros No eran míos Antes de continuar Quiero decirles Que se suscriban Al canal Y Quiero checar Una configuración Para chat No, no, no Simplemente Todo está bien Por ahora Lo sigamos Por otra parte Ella podría Hacer De mi vida Un infierno Y una vez más Puedo confiar en ella Ella podría hacerlo Incluso Si Tomás te hacía una decisión Está a punto de responder Pero de repente Elena apareció Detrás de mí ¿Qué? ¡Nada! De prisa por entrar Y bien No apostar No, el chile No voy a apostar Una pérdida de tiempo No, vos te preocupes No voy a formar Por tus malas Lo siento Eres un debilucho Ella se encontró de hombros Y se fue por las escaleras Antes de entrar Dentro me arrepentió Prepárate para las consecuencias Qué estúpida Qué estúpida Consecuencias ¿Quién verga se va a creer? ¿Qué pasa si tomé la decisión incorrecta? Después de tuya Puede realmente complicarme las cosas Por otra parte No podía simplemente dejar llevar algo tan temerario Dejé ir un largo suspiro Y la silla otra vez trabó Dentro Todo estaba preparado Unos pocos pioneros estaban de pie Y allá hablando Las mesas se movieron en su lugar Para preparar partida Para jugadores y espectadores Mirar a mi alrededor Algo estaba sucediendo En un distante rincón Cuando estuve más cerca Vi una hoja de papel Con un gran diagrama Dibujado en ello Miró el restaurante Los jugadores O sea Este debemos ser nosotros ¿A quién se le ocurrió esto? Le dio una promada electrónica Estaba al lado Bueno, por supuesto Fue un humilde servidor Un cliente hace mi bromeando Y eso me hizo estar incómodo Hasta el punto De estremecerme ¿Y por qué demonios? Estoy entre los jugadores Entonces Estaba decepcionado Hace unos pocos segundos Pensé que Tenía una remota posibilidad De evitar este torneo Entonces No tendría que temer Por la venganza de Alisa Por no Hostia Estupidez No No, no, no No te No lo sube Es una estupidez Claro, suerte Saru Que ya está firmizado Con cada uno de los participantes Cuando ya había docenas Otros pioneros en la sala La felicidad se estaba apoderando Era una sensación Siendo observado Mientras Permanecía en una habitación vacía Sin ventanas ¿Habrá algún premio? Le pregunté perezosamente Se quiere distraer con una conversación Insulsa El premio estaba a punto de responder Cuando Juliana Apareció de la nada Y comenzó a saltar alrededor suyo Premios Premios Escuché algo sobre premios ¿Sabes cuál es el principal lema De los Juegos Olímpicos? ¿Qué? No Lo entenderás cuando creces Oye Nos pusimos Modos sabios Modos sabios Hice una cara irónica Le dio un codazo en las costillas A Electronik ¿Qué hay en cuanto al premio? Bueno No lo sé No depende de mí El chocolate Se mamó A Electronik Electronikas Juliana De repente saltó Y salió corriendo Hacia un lugar Sería ser así de optimista Entonces ¿Cuáles son las reglas? Espera un segundo No todos están aquí aún Mira alrededor de la cantina Alisa Salvia Zenia Miku Chiru Estaban aquí Parece que todos están aquí No todos Chen Ya no está aquí Se siente inquieto Solo me parece a mí Ya no está aquí ¿Y qué? Escoge otra persona en su lugar No No Si no pregunté exactamente ¿Por qué no podía hacer eso? Bueno Voy a por ello O sea algo No sé No puedo irse Es quien organizó el evento La idea del campamento Apareció de la nada Pero Olga Dimitri Electronikas Encogió Semion Irán Oh Genial ¿Verdad Semion? Ya me miró Y sonrió Por supuesto ¿Quién sí? ¿Y dónde está? En la biblioteca Supongo Vale Ahora accedí a mis pies hacia la puerta Por favor Date prisa ¿Cuál es el problema de electrónica de los espacios? La noche se acerca pronto Iba a tomar un tiempo Por lo que lentamente me dirigía a ir a estirar la técnica Me encontré así antes de lo esperado Y estaba sentada en un blanco enfrente de la plaza Frente a Genda Quien permanecí en silencio como siempre ¿Qué estás haciendo aquí? El mundo está buscando Sentada aquí Como puedes ver Con signo Nos vamos No quiero Miró a otra parte ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? Me senté a su lado Eso mucho A mí tampoco me gusta la idea de la competición Pero tampoco podemos dejarlo estirados a los demás Seguro que no sonaba algo propio Nuestra paridad detrás no habría incluso ni pensado en decir algo parecido a eso El signo me miró con sorpresa en su rostro Entonces todos me están esperando Exactamente sobre ¿Qué estaba ? Sí No iré de todos por Dios Ella fronció el seño y a magos Pero ¿Por qué? Agite mis brazos inquieto No sé cómo puedo Arte Así Je ¿Y qué? Yo tengo el mismo problema Entonces ¿Cómo vas a jugar? Que solamente puedes hacer las cosas acerca de las cuales lees en libros o algo así Claro Estaba sorprendido ¿Y qué ocurre si acabas en la Antártida y tienes que cazar osos polares para sobrevivir? Osos polares no viven en la muerte Jeñez No importa Es solo un ejemplo Vamos No es como si dependiera la vida de alguien en dicho resultado Le llevó un tiempo pensar Solamente no quiero dejar a los demás tirados Afirmé sarcásticamente No pienses en el alma No cogí lo que pretendía decirme pero da igual Obviamente no todo el mundo tiene sus puntos débiles En un minuto ambos estábamos de vuelta en la cantina Entonces miraron a Electronic Pues Cada ronda consiste en una partida En caso de empate se repite la partida Después de esto el vencido pierde y empieza la siguiente ronda Pues ¿Qué número de voluntarios? Él me miró Pues ¿Qué número de jugadores? Solamente es de 8 Solo tenemos tres rondas ¿Está todo claro? La multitud declaró afirmativamente ¿Y cuáles son los premios? Los premios Los premios Oliana Déjalo ya Salvia se avanzó y trató de coger Oliana No descansaré hasta que el premio sea mío Eso mucho parecía tener Sola suficiente elegida como para comprense a Alpha Centauri Hija de la Premios 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 Los premios Ay cabrón repetía una y otra vez Para allá Ok Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo como algo especial Por ahorita vamos a terminar por hoy Vamos a guardar la partida Guardar Guardar partida Sí Y nos vamos Volver Salir Sí Para el siguiente episodio vamos a dejarlo de la partida y por ahorita nos vamos a proceder a retirar Muchas gracias chicos por todo Un relajo a la mitad del stream Es algo que voy a tener que checar porque se me hizo raro Se supone que el CPU está funcionando al 100% Pero pues ya Nos vemos Angelito Angelito Sonó raro Sonó raro Sonó raro Se oye raro Se oye raro Si vas a hacer este también Como somos compas Te sigo Te sigo Pero pues por ahorita Así estamos A los demás que están viendo Muchas gracias Hasta la próxima